Hola, feliz viernes. Les saluda Arlen Fernández y este es Tu Primer Click. Una nueva tormenta invernal amenaza con golpear varios estados del noreste del país a partir de este viernes. El fenómeno trae lluvia congelada y nieve. Los accidentes en las carreteras siguen ocurriendo, por lo que se recomienda mucha precaución a los conductores. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, criticó al Congreso estadounidense por la falta de leyes más severas para el control de armas. Bloomberg se pronuncia al cumplirse el primer año de la masacre en la escuela Newtown en Connecticut. y debido a la violencia que ha cobrado la vida de jóvenes en las calles de la Gran Manzana. La Cámara de Representantes aprobó sin problemas un acuerdo de presupuesto que evita una nueva paralización del gobierno en enero. El pacto fue enviado al Senado para su ratificación la próxima semana. ¿Y te imaginas ganar 400 millones de dólares? Pues este es el premio gordo de la lotería multiestatal Megamillions esta noche, el segundo mayor de su historia. Mantente informado en nuestras cuentas de Twitter y Facebook y en nuestro nuevo sitio web univisionnoticias.com, en tu móvil o computadora.